Dios aprovecha el sufrimiento de los que lloran y sufren cuando lo ofrecen con amor por sus hermanos por la conversión de sus hermanos, este es el misterio que el mundo no entiende hay muchos justos que toman la decisión de ofrecer sacrificios, ellos mismos son almas víctimas lo ofrecen por la redención del mundo, hay otros a quienes Dios les pide sacrificios y sufrimientos por la redención de sus hermanos, hay padres de familia que ofrecen sus sufrimientos y sus problemas por la salvación de sus hijos y hacen bien, y hay hijos que se sacrifican por la salvación de sus padres este es el misterio del sufrimiento y el dolor que redime, pero solo si está asociado a Él ese es el sufrimiento que redime, y todo sufrimiento que se asocia al crucificado sigue redimiendo ¿saben qué es lo que da miedo? así es que también hoy hay muchos herodes que siguen persiguiendo y matando a los inocentes, a muchos inocentes porque se sienten amenazados y perseguidos en su propio reinado material eso no es para un poco tiempo, ese es el drama que los que luchan por su propio poder y por su propio reino no han caído en la cuenta que la vida no es eterna que los años pasan rápido, y que los puestos también pasan, y que la fama también pasa, y que el aplauso también pasa cielo y tierra pasarán, solo mi palabra no pasará pero que hay de los niños que siendo inocentes fueron martirizados y asesinados en gran número creyendo herodes que entre ellos estaba Jesús pero Dios ya había rescatado a su hijo y lo había llevado a Egipto hoy quiero decir una palabra sobre el sufrimiento de los inocentes porque la pregunta que surge siempre es ¿por qué Dios permitió que los niños menores de dos años fueran asesinados por herodes? eran inocentes no debían nada igual que Jesús la respuesta está aquí Él subió a la cruz siendo inocente es que la muerte del inocente rescata al que ya no tenía esperanza de vida ni de salvación a nosotros San Pedro dice sus heridas nos han curado en el sufrimiento de los inocentes hay redención pero es un misterio que el mundo no puede entender que nosotros mismos no podemos entender ¿por qué Dios permite que sufran los que no deben nada? es un misterio la iglesia es militante purgante y triunfante todos estamos unidos los que vivimos en la carne los que purgan su carne para ver a Dios y los que ya contemplan a Dios una única iglesia pero una iglesia necesitada de redención sobre todo en la parte militante y purgante los que ya están con Dios no necesitan redención ellos oran por nosotros pero por las benditas ánimas del purgatorio hay que orar por nuestra propia salvación eterna tenemos que orar y muchos tienen que orar para que nos salvemos para que cuando Dios nos llame estemos en gracia y veamos a Dios lo peor que le puede pasar a un ser humano es vivir la vida inconsciente de manera inconsciente sin caer en la cuenta que es breve la vida y que nuestro destino final es ver a Dios contemplar a Dios estar con Dios por eso el sufrimiento sufrimiento la cruz y el dolor le sirven a Dios había un obispo santo que decía todo lo que se ofrece a Dios se aprovecha Dios aprovecha el sufrimiento de los que lloran y sufren cuando lo ofrecen con amor por sus hermanos por la conversión de sus hermanos este es el misterio que el mundo no entiende hay muchos justos que toman la decisión de ofrecer sacrificios ellos mismos son almas víctimas lo ofrecen por la redención del mundo hay otros a quienes Dios les pide sacrificios y sufrimientos por la redención de sus hermanos hay padres de familia que ofrecen sus sufrimientos y sus problemas por la salvación de sus hijos y hacen bien y hay hijos que se sacrifican por la salvación de sus padres este es el misterio del sufrimiento y el dolor que redime pero solo si está asociado a Él ese es el sufrimiento que redime y todo sufrimiento que se asocia al crucificado sigue redimiendo este santo obispo decía si una hormiga te pica y ofreces la picada de la hormiga de algo sirve por eso yo te digo esta mañana lo que más te duele en la vida y no puedes cambiar ofrécelo únelo al crucificado y tendrá valor de redención fíjate lo que he dicho lo que no puedes cambiar y te hace llorar y sufrir porque lo que puedes cambiar debes cambiarlo Dios no quiere que sufras inútilmente y si sufres quiere que sea una opción personal ofrecida por ti no como producto de la esclavitud ni del pecado porque el pecado hace sufrir y mata si sufres por causa del pecado escápate de ese falso sufrimiento que no lleva a la vida sino a la muerte pero si vives en gracia de Dios si eres amigo de Dios amiga de Dios y decides unirte al crucificado ofreciendo lo que más te cuesta lo que más te duele lo que más te sacrifica eso si tiene valor de redención esto es lo que muchos no han entendido este sufrimiento en la iglesia si es precioso ahora entendemos mejor porque Dios aceptó el sacrificio de los inocentes solo Dios sabe cuantas almas se salvaron por el sacrificio de los inocentes y cuantos salieron del purgatorio o saldrán por el sacrificio que ofrecemos nosotros sigamos orando por los más necesitados de redención sigamos ofreciendo nuestros sacrificios sobre todo por los inocentes por los que más sufren por los niños no nacidos y abortados o por los niños abandonados por los niños que son dejados en los asilos y que crecen sin el calor de un papá y de una mamá no hay nada más doloroso que engendrar un hijo y abandonarlo porque el hijo de lo que más necesita es del calor del amor de sus padres que no hay nada y no hay nada